Arco Maestro ¡Ah, presten atención señores, camaritas y paisanos, cago en el pie del arpa! Yo me le voy presentando, me llamo Dixon García, el mensajero, vertiano, nativo del suelo, patrio, de este terruño al orzano, del cual me siento orgulloso de avenas y de serpiado con los atajos de bestias y rebaños de ganados, comiendo yuca y batata y topochos, angollados, tortillas de ñeme, babas. Y pisillo de venado Poco a poco fui creciendo como llanero bragado, curtiéndome en la faena, en los trabajos de mano, jalando machete y pala con los recios del verano, sumando a Chaparejo en ese monte lejano, yo le decía arrenda un caballo y enlazar un orejano. Poco a poco fui creciendo como llanero, una vaca cuando viene aclarando y le fabrico bien buenos casas sin chicas de mano, yo le hago una campechana, recuerdo de un toro bravo y una soga nuevecita de treinta brazas de largo, por eso ya no era mía. Cuando te quiero y te amo, te llevo en mi corazón y aquí en mi pecho sembrado, cada vez que pienso en ti, yo me pongo emocionado y en mi mente veo clarita tus sábanas y tus caños, tus montes y morchales, donde ese piano marrano lo humedano sin carcetas resecas por el verano. ¡Gracias!